Unos me dicen Nick García, otros me dicen Nicky G Estamos en la Florida, pero yo no soy de aquí, soy de PR No soy pa' siempre mi estación, pero cruzamos el charco pa' hacer la revolución Nos dicen Fidel y Guevara, busca CINCE para que le desvine Cure la cara, busca B, JT a que nos vamos de trilleo Y el que se ponga cranky queda feo pa'l video No me gusta amenazar, no te asustes Es solo una advertencia lirical No es pa' tanto, físicamente no te voy a matar Pero una muerte psicológica vas a experimentar Somos todos tres na' más, pero sé cuál es la histeria No quieren ser víctima de infección por la bacteria Que se le hacía el bloque, lo ponemos en cuarentena Y si pasa el perímetro, te metemos una docena No te montes en mi viaje, que el avión se va a caer Y no vas a ver el aterrizaje No te dejes llevar, no aproveches el pasaje Mejor, no cojas pueblo, aunque esté bajo coraje Yo vengo de la escuela de DMX, we right here ¿Cómo va a ser con 20, 20 y no me beso? No se acerco a mi de Kenny, que es el que es El maestro el irisista, los mejores productores Yo le falto la pista Yo sé que no hay ningún MC que mi precio resista Yo voy para la cima, usted no va, eso no se vista Por encima se le ve que se van a quedar a pie Con el sueño de querer ser un artista Ahora sí que tengo la musa Ahora sí que mis rimas abusan de cualquier comentarista Tengo el dulce, el melao A los puercos que me tiraron hace rato que los tengo bien parqueao Yo nunca me quito, papito, sos tranquilito Que la vida yo te quito con el palabra sobrao Así que no intentes, pana mío conmigo no inventes Sé que hay lágrimas detrás de esos lentes Mi palabra protejo de la mente Mi estilo está pesado, bebo Mi flow está demente Socio yo no paro, no paro, yo le disparo Si me acusan de matón en esto, guilty me declaro No vale la pena guerriar conmigo, mano Porque al final la tiesa que le sale caro De la L a la D J-Tunes Motivation WMJ La verdadera consistencia Juventud La verdadera Du聖 crackers Quicar T Hud T J-Tunes Sie Gracias por ver el video.